Saludos, conocedores aplastados. Hoy profundizamos en un choque de titanes de cumpleaños al enfrentar a Tony Dow contra Ricky Schroeder. Primero la apariencia. Enfrentémoslo. Fuera en los años 50 o los 80, la apariencia era crucial. Tony Dow fue el epítome del chico americano de al lado, como Wally Cleaver en Leave it to Beaver. Con su apariencia pulcra y encanto sano, Tony capturó nuestros corazones como el querido hermano mayor. Mientras tanto, Ricky Schroeder nos cautivó con su apariencia juvenil y atractiva como Ricky Stratton en Silver Spoons. Con esos ojos azules brillantes y esa sonrisa ganadora, Ricky se convirtió en el quinta esencial ídolo adolescente de los años 80. Tan fuerte como en un tirón de la cuerda igualmente emparejado, podríamos pasar todo el día mirándolos, tirando y alando mientras reflexionamos sobre su belleza. Así que vamos a echar esto en la columna de empates. Ahora, pasemos al talento. Tony mostró su tiempo cómico y profundidad emocional como Wally Cleaver, contribuyendo a la popularidad duradera de Leave it to Beaver. Mientras que Ricky, el pequeño, ganó elogios críticos por su habilidad para transmitir una gama de emociones y navegar por historias complejas, otro atractivo ahora avanza en su carrera. Después del castor, Tony se subió al tren de invitados antes de pasar detrás de la cámara y luego transicionar a una exitosa carrera como artista visual. Siempre en su astrasero, su experiencia como instructor de trampolín a tiempo parcial, me pregunto de qué color es ese pañuelo. En cualquier caso, teniendo eso de respaldo, Tony sabía que siempre podría recuperarse. En cuanto a Ricky, después de un papel en silk, Cucharas, siguió actuando tanto en cine como en televisión, notablemente en NYPD Blues. Pero sus esfuerzos tras la fama a menudo quedaban eclipsados por controversia e intriga, que es, como todos sabemos, código para personas que necesitan un espacio seguro después de saber sobre sus arrestos por violencia doméstica. O sus porristas supremacistas blancos, o su acoso a los trabajadores de atención al cliente de primera línea. Así, todo se reduce a... Bienvenidos al segmento Comodín. Aprendimos algunas cosas interesantes sobre Tony, pero primero dejaré que las palabras de pequeño Ricky hablen por sí mismas. Ahora, mis mascotas, mientras buscamos entretenimiento, no olvidemos un entendimiento fundamental de la primera enmienda. La primera enmienda evita que el gobierno restrinja la libertad de expresión. La publicación de Ricky no enfrentó interferencia gubernamental. Él tuiteó y el gobierno se mantuvo en silencio. Ricky sigue siendo libre de ejercer sus derechos de la primera enmienda, y si otros responden, incluso vehementemente o groseramente, es su derecho también. Con eso, Tony se lleva la corona. Ricky, bueno, digamos que puede unirse a Scott Bayo y Kirk Cameron en una ronda deplorable. Pero, oye, si no estás de acuerdo, háznoslo saber en los comentarios. Y ya que estás ahí, ¿por qué no te suscribes para no perderte ni un solo episodio emocionante? ¡Gracias! 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 Gracias.